El cliente constantemente está cambiando sus demandas, eso genera necesidades, eso genera cosas nuevas que quiere y eso genera que tengamos que responder. Ante este mundo, bien, donde estamos tan interconectados y la gran cantidad de servicios que estamos dando, incluso en la época de la pandemia se ha dado más evidente, tienen y dependen de tecnologías, ¿no? Cuando uno habla de transformación digital y cuando yo hablo con líderes de transformación digital o digital officers, que normalmente, aunque ustedes no lo crean, no es la gente de TI, bien, muchas veces incluso se crea un departamento separado y el CEO sigue respondiendo a las cosas que tenían que ver con lo tradicional, pero el equipo de transformación digital muchas veces es liderado por personas de aplicaciones o de desarrollo, ¿no? Y eso, cuando yo le pregunto, bueno, y si tuviéramos que poner términos, bien, que dijeran qué es la transformación digital o qué cosas se buscan en la transformación digital, claramente yo me encuentro con estos cuatro, que tienen que ver con agilidad, flexibilidad, velocidad y automatización. Entonces, cuando se alcanzan estas cuatro cosas, bien, de alguna manera, y pensemos en la experiencia del cliente o en darle un servicio a alguien, esto es lo que se busca realmente. Y si ustedes ven estas palabras, o sea, esto tiene que ver mucho con cómo lo hacemos hoy en día también, ¿no? Y cómo lo logramos. Entonces, rápidamente, y si ustedes me dicen, ¿qué ayuda la transformación digital? Muy bien, la transformación digital para mí ayuda a las empresas, a las organizaciones, a competir por clientes, socios de negocios y talento. Esos son los tres factores importantes que tenemos que tener que ver con eso. Pero cuando hablamos de esto, tiene que ver también con un aspecto, porque la parte digital tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con tecnología y con algunas cosas que tienen que ver con este mundo digital y con lo que interactuamos, ¿no? Y algunos de los términos, no vamos a abordar todos hoy en día, pero vamos a abordar algunos, tienen que ver con cloud migration, con automatización, con infrastructure as a code, con la cultura de DevOps, con IoT, encontrando el departamento de IT, o sea, en otros aspectos, bien, y con security as code. Entonces, yo básicamente me encuentro con eso, ese mundo. Y lo importante entender cuando decimos, si no queda claro todavía qué es transformación digital, imagínense lo difícil que es seguridad para la transformación digital. Pero afortunadamente, en Trenmicro venimos trabajando hace mucho tiempo a partir de esto, y conocemos bastante bien, al menos los desafíos con los que vamos enfrentando con cada cliente. Y hemos encontrado que hay algunos desafíos comunes, pero todo tiene que hacerse de acuerdo a lo que busque la empresa. Una cosa importante hay que entender es que transformación digital no es solamente tecnología, como le decíamos. Tiene gran parte de lo que es la cultura de la empresa, lo que cambia, la forma de percibir al cliente, a quién le estamos dando un servicio. Pero que no sea tecnología no quiere decir que gran parte de lo que vamos a lograr, de esa agilidad, flexibilidad, velocidad y transformación, bien, y automatización, sea logrado a través de tecnología. Y una de esas grandes tecnologías es la nube, definitivamente. Es muy difícil hacerlo de otra manera, y ahora lo vamos a ver también un poco más en detalle. Cuando hablamos de tecnologías, también tenemos que entender que hay veces que nos vamos a enfrentar a tecnologías completamente diferentes. Por ejemplo, bien, vamos a verlo desde esta manera, bien, si estamos hablando de aquí. Por ejemplo, si hablamos de tecnologías como Docker, bien, como AWS, bien, como Kubernetes. Mundos en los que, básicamente, el departamento de infraestructura, de TI, de networking, o sea, y estamos, y cuando hablamos, por ejemplo, de esos temas, estamos hablando específicamente de las tecnologías que están moviendo este mundo hacia la transformación digital. Y hay que hablar incluso de distintos tipos de empresas, aquellas que vienen de un mundo que va migrando hacia la transformación digital, u otras que fueron creadas definitivamente en este mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de transformación digital, velocidad depende de muchas de estas tecnologías, algunas por nombrarlas, ¿no? Pero depende de varias, o sea, no quiero poner acá un panorama de tecnologías, pero entiendan que estamos hablando de otro mundo, y que ese mundo es un mundo completamente diferente. Entonces, es, lo que estamos asegurando es una tecnología diferente, una infraestructura diferente y conversaciones diferentes. Por lo cual, los equipos de seguridad también deben pasar por una transformación. Y eso es otro de los grandes puntos. No podemos seguir asegurando este nuevo mundo con la misma tecnología que teníamos, con los mismos pensamientos que teníamos, de la misma forma que nosotros estábamos percibiendo, ni con la misma capacidad de los equipos. En un mundo tradicional, en un mundo tradicional, y en este mundo todavía se ve más acentuado, cuando nosotros hacemos un comparativo de, incluso, los recursos, el budget, o sea, el presupuesto, la asignación, la cantidad de gente, en estos tres mundos, ¿bien? Tenemos, este es el mundo de los desarrolladores, este es el mundo de la gente de infraestructura, y este es el mundo de la gente de seguridad. Ni siquiera da para completar una persona en la proporción de lo que hay, o sea, hagan este tipo de proporciones. Y esto tiene que ver también con lo importante que es las áreas de desarrollo para el mundo de transformación digital. Entonces, adicionalmente, esta parte que ven acá, de seguridad, trabaja mucho con este mundo, ¿bien? Y muy poco con este mundo, muy poco. Y estas personas trabajan también muy poco con ese mundo. Ese mundo era uno de los mundos, el mundo de los desarrolladores, de las aplicaciones, era uno de los mundos en el cual, les comento algunas conversaciones que se hacían, era, a alguien le pasaba una aplicación a la gente de infraestructura, la gente de infraestructura decía, bueno, te voy a dar servicios, te voy a dar esto, el otro, bueno. Había como cuellos de botella, para un lado y para el otro. Entonces decían, no, pero me configuraste mal los servidores, esto, el otro, bueno. Resulta que hoy en día, todas estas personas encontraron una forma de saltearse esto, de saltearse esto, y de ir a producción sin esas personas. Ahora el punto es, ¿qué es lo correcto? No, es la forma ágil, es la forma veloz, es la forma que hay que hacer. Pero nosotros podemos participar de esas conversaciones y ser relevantes para estas conversaciones, básicamente. Y teniendo eso en cuenta, Lo más importante, ¿bien? Es cambiar el mindset, el mindset de seguridad. En vez de decir, no, no se puede hacer, no, eso va a ser inseguro, así no lo podemos hacer. La idea es decir las frases, es, vamos a ver cómo podemos hacer esto, lo más rápido posible y lo más seguro posible. ¿Bien? Entonces, hacer eso necesita un nuevo tipo de skills, un nuevo tipo de conversaciones, porque para hablar de eso tenemos que entender lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, una de las principales cosas es que tenemos que comprender lo que vamos a proteger en este mundo. No es lo mismo, vuelvo a decirlo, no son las mismas infraestructuras. Y me gustaría traerles algunos estudios, algunas estadísticas, ¿no? Y que tienen que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Específicamente. Uy, tengo un segundo, que se me fue la aplicación. ¿Bien? Por ejemplo, solo, fíjense, básicamente, ¿bien? El 82% de las organizaciones en este proceso de transformación digital, ¿bien? En este reporte que estamos viendo aquí abajo, ¿bien? Experimentaron al menos una brecha de datos, ¿bien? En resultado de la transformación digital. ¿Por qué? ¿Por qué tan alto? ¿Por qué 82%? ¿Bien? Específicamente. ¿Por qué 82% podemos ver que es lo que sucede, no? Bueno, porque ese es el tipo de cosas que se están haciendo. Los desarrolladores, la parte de aplicaciones, se están salteando la parte de seguridad. Porque antes, o sea, diciendo, ¿cómo algo pasaba por seguridad? No, necesitamos un permiso en el firewall, necesitamos esto, el otro, necesitamos acceso a internet, cualquier otra situación. Bueno, hoy en día, eso no es necesario, pero no es lo correcto. Bueno, entonces podemos hacer algo. Y muchas de las partes también que tienen que ver con transformación digital, tiene que ver con terceros, ¿no? O sea, por ejemplo, utilizar infraestructura de terceros y utilizar componentes de terceros, es otra de las partes de transformación digital. Y cuando hablamos de terceros, no es solo empresas. Otro de los puntos que tenemos que entender es el tema del open source, ¿bien? Las aplicaciones y el código hoy en día, ¿bien? Se hacen normalmente, ¿bien? De más del 70% de código abierto. Y es la forma de hacerlo rápido. Porque alguien puede decir, no, 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 entonces, ¿cuál es la solución? Alguien del mundo tradicional diría, acá no se usa open source. Perfecto. ¿Sabes lo que? Vamos a demorar dos años en vez de salir al mercado, en vez de salir en una semana, como bien vamos a hacerlo. Entonces, ahí, alguien va a tener que tomar la decisión. El tema no es decir, no, es cómo hacemos para salir con open source y salir seguros, ¿no? Pero los componentes open source, y otro de los puntos, partes importantes que entenderlo, es que contienen vulnerabilidades también. Por ejemplo, esto es un estudio también de aplicaciones en producción. El 75% de las aplicaciones en producción contenían componentes vulnerables de open source. Fíjense. Y adicionalmente, muchos de esos códigos faltaban la actualización. No se hacía, o sea, usaban componentes que tenían más de cuatro años de antigüedad. ¿Por qué eran los que ponían, los que ponían el código? Y bueno, esto tiene que ver un poco más con cómo funciona el mundo del desarrollo, ¿no? Entonces, dicen, bueno, yo tengo este código, integro esto, y yo ya sé que esto va a funcionar. O sea, cambiar una versión de un componente open source tampoco es tan fácil. Pero hay que entender que esto tiene vulnerabilidad. Entonces, todo esto hay que automatizarlo. Entonces, no decirle, no usen o no usen de esta manera. Bueno, ¿cómo hacemos para automatizar? Entonces, no es solo el software open source. Tenemos que entender que hoy en día la infraestructura que nos permite hacer eso es también open source. Y para ver este tema, lo primero que tenemos que entender es un poco cómo se hacen las migraciones hacia la nube, ¿no? O cómo son las empresas cloud native, que son dos tipos diferentes completamente de las cosas que nosotros tenemos que ver hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de cloud migration hoy en día, a mí me gusta usar mucho este esquema, porque se llama el esquema de las seis R's, bien, de cloud migration. Entonces, cuando alguien decide hacer un camino de migración a la nube, que por supuesto después alguien dice, bueno, pero ¿y cómo lo vamos a asegurar todo esto? Y ahora también vamos a hablar de ese mundo, ¿no? O sea, hay seis maneras de irse a la nube. Una es hacer lo que llamamos rehost, lift and shift, que es llevar lo mismo que yo tenía on-premise hacia la nube específicamente. Es como migrar mis máquinas virtuales. No tiene mucha ciencia, digamos, o sea, lo que se puede hacer es un camino manual, como lo que vemos acá, la instalación, la configuración, y todo esto pasa por el mismo proceso de validación, transición y producción, ¿bien? Adicionalmente, tenemos toda la parte de re-platform, ¿bien? Que es decir, bueno, yo lo voy a migrar a la nube, pero voy a aprovechar para cambiar mis bases de datos propietarias hacia otro tipo de bases de datos, específicamente. Por ejemplo, las que me provee la nube y otros mundos, ¿no? La otra puede ser decir, bueno, voy a cambiar completamente. Algo que tenía on-premise, por ejemplo, cuando uno va a Office 365 es también un camino de migración. Entonces dicen, bueno, yo directamente voy a hacer un repurchase. Voy a ir todo eso a software as a service. Y todo esto tiene distintas formas también que tienen que ver con distintos puntos que vamos a ir viendo en cada uno de los caminos. La otra parte importante es que alguien dice, bueno, ya que nos vamos a denunciar, vamos a hacer toda una re-arquitectura de la aplicación. Bien, vamos a cambiar el código, vamos a cambiar la infraestructura que usamos, la forma que escalamos la aplicación, etcétera, etcétera. Y aquí vamos viendo cuatro de las R's. Hay dos R's más, que una es si algún sistema lo voy a retirar o otro lo voy a retener. Ahora, la gran pregunta es, ¿necesito cambiar algo de seguridad para todo lo que estaba haciendo? Porque todo esto, todo este mundo hasta acá, tenía una seguridad. Bien, ahora, ¿en este nuevo mundo puedo expandir esto o necesito pensar de formas diferentes? Y realmente, si ustedes se dan cuenta, básicamente tengo que pensar de formas diferentes, tengo que reinventar. ¿Por qué tengo que reinventar? Porque cuando nosotros hablamos de infraestructura y de las cosas que queremos proteger, que básicamente siguen siendo el mismo esquema, tengo una aplicación, tengo una plataforma y una infraestructura, esto, mucha de la seguridad, mucha de la seguridad estaba puesta aquí, en lo que es el storage, el networking, bien, el perímetro, bien, y si ustedes se ponen a ver, la gran cantidad de inversión en seguridad. Después se invertía algo de seguridad acá y algo de seguridad acá. Pero esto va, o sea, esto es más, esto, bien, es un poquito más, y aquí ya prácticamente muy poco, se escaneaba algo del código, lo que sea, pero se confiaba en lo que yo tenía acá abajo. ¿Qué sucede en este mundo? En este mundo, todo esto se abstrae, y lo que se abstrae primero es todo lo que tenga que ver con storage, networking y máquinas virtuales, donde se invertía gran parte de la seguridad. Entonces, ustedes imagínense que la red ya no es la misma red. O sea, existe una red, por supuesto, pero no hay cables donde conectarlos. Entonces, dice, pará, ¿en todo esto que había invertido? Porque me había, tengo todos estos appliances y estas cajas, y esta, incluso, piensen en la seguridad de la, hoy en día, en la mayor parte de las empresas, de la red wireless, ¿no? Uno pensaba, ¿toda la seguridad que invertimos en wireless? No, ahora no tenemos gente que se conecte al wireless, ¿no? Todo es work from home, todo es remoto. Bueno, ¿dónde voy a ir? Si yo voy a ir abstrayendo la infraestructura, y pensando en este esquema de abstracción, uno de los puntos importantes es cómo tiene que cambiar nuestro paradigma de seguridad. O sea, de acuerdo a que se van adoptando nuevos modelos de adopción, bien, específicamente, en lo que tiene que ver con la nube, o sea, a medida que yo voy aumentando la madurez de adopción, la abstracción de la infraestructura es mayor, y, por supuesto, lo que yo necesito es, bien, transformar la ciberseguridad. Ahora, hablemos de mundos de abstracción, porque después hablamos de nube, y la nube no es tan así como decir, ah, vamos a la nube. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo infraestructuras a service? Bien, abajo les pongo algunos ejemplos para que vean el mundo, ¿no? Estoy haciendo plataformas a service, bien, estoy cambiando la plataforma, ahí donde yo más abstraigo la infraestructura, la plataforma. Estoy haciendo infraestructura as a code, bien, que es cómo yo automatizo esa infraestructura, porque aquí, en la parte de abajo, lo que le mostraba, bien, esta parte es la que todos conocen de migración, de crear servidores en la nube, pero, y cuando yo empiezo a automatizar eso, y cuando yo lo empiezo a meter dentro del código, y cuando mi código decide cuál es la infraestructura que se va a estar creando, empieza otro mundo. Y ahora comenzamos con otro mundo, cómo abstraigo más toda la parte del sistema operativo, y de los balanceos de carga que tenía entre el sistema operativo, o lo que sea. Y ahí entra otro mundo muy interesante que tiene que ver con los containers, bien. Los containers se crearon, bien, y vamos a ver un poquito más adelante, para resolver ese problema específicamente, que tiene que ver con que los desarrolladores corrían algo en sus desktop, o en sus plataformas de testing, y después decían, pero esto no corre allá. Ah, porque está mal configurado. Bueno, los containers vinieron a salvar ese mundo, por eso hoy en día, prácticamente, todo lo que ustedes tengan que hacer en una infraestructura que es moderna, en una aplicación moderna, lo usan con containers de distintas maneras. Pero no termina ahí. Después es, cómo esos containers se pueden hacer en una plataforma, que es lo que nosotros llamamos Platform as a Code. Y después, el mundo de Functions as a Service, donde ya ni siquiera tengo un container. Lo único que tengo, es un código que se ejecuta en respuesta a ciertos eventos. Y todo eso es automatizado, sin depender de ninguna plataforma. Como pueden ser algunos ejemplos, AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions, y pueden encontrar varios. Pero principalmente, este es el mundo al que nos estamos enfrentando. Y ese es el mundo que ya está pasando. Si ustedes hablan con, lo que a mí me pasa es cuando hablo con la gente de infraestructura tradicional, con la gente de TI, básicamente, muchos ni siquiera saben qué es lo que está pasando en la nube. Porque claro, no les preguntan, nadie les pide ya, ah, necesito un storage, necesito networking. Todo esto es autoaprovisionado y automanejado. Ahora, hay otro gran mundo y otro gran concepto, así como esto es el mundo de nubes, si quisiéramos decirlo, hay otro gran concepto que ustedes no ven ahí. Y realmente se habla tan, digamos, al aire cuando decimos el tema de serverless. Serverless es todo eso que ustedes están viendo. La definición es no depender de un servidor como tal, o sea, de la infraestructura. O sea, ya no dependo del código, del sistema operativo, de lo que están ejecutando, ¿no? Y todo eso es el mundo de serverless hoy en día. No es solo el mundo de lambda. El mundo de serverless comienza por ahí abajo. Ahora, necesito cambiar la seguridad, necesito repensar la seguridad, por supuesto. Y ahora viene este gran punto. Cuando hablamos de seguridad en estos ambientes, estamos hablando de ambientes que muchas veces yo no manejo completamente. Por ejemplo, obvio que hay cosas físicas, hay un storage físico, una red física y servidores, pero yo no me puedo meter ahí, no puedo hacer absolutamente nada. Incluso, no debería hacer nada porque no es mi, o sea, no es el core de mi negocio. El core de mi negocio no es, o sea, por ejemplo, pensemos en la Outlab. El core de mi negocio no es administrar un data center, es brindar la mejor educación, las mejores formas, las mejores docentes, o sea, las mejores experiencias a mis estudiantes. Entonces, si yo puedo abstraer ese negocio, o sea, ese punto, bien, y decir, bueno, que se encargue alguien que se haga eso específicamente. Y eso es lo que hacen los proveedores de nube. Entonces, normalmente, el gran problema que nos encontramos acá y el primer problema de ciberseguridad que yo encuentro es la pregunta correcta. Bien, la peor pregunta que yo le puedo hacer a alguien, a la quien, por ejemplo, voy a ir a un proveedor de nube, AWS, Azure, Google, el que sea, la peor pregunta que yo le puedo hacer como cliente, como usuario, como empresa que voy a usar sus servicios es si tienen seguridad. ¿Por qué es la peor pregunta? Porque la respuesta va a ser correcta, cierta y verdadera y es si tengo seguridad. Pero la pregunta correcta, bien, sería, ¿qué cosas yo debería hacer? ¿Hay cosas de seguridad que son mi responsabilidad? ¿Hay funciones de seguridad? Por supuesto, me van a decir, todos ellos, todos ellos, Azure, Google, IBM, Oracle, operan bajo un esquema de responsabilidad compartida. El punto es que nadie lo pregunta y todo esto está documentado, por supuesto. Entonces, el punto importante a tener en cuenta aquí es la pregunta correcta es perfecto. Tú tenés seguridad. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debería yo de asegurar? ¿Qué debo yo de encargarme? ¿Qué debo yo de agregar de tecnología, de procesos, de gente a la seguridad? Entonces, muchas veces nos quedamos con la primera respuesta y entonces optamos por no hacer nada. Ese es el problema de las brechas de seguridad que les mostraba antes. Y para cada uno de los ambientes que les mostraba anteriormente, la responsabilidad compartida es diferente. Por ejemplo, vamos a hablar de IaaS, ¿bien? Este mundo que nosotros vemos aquí abajo. ¿Bien? Aquí ustedes tienen, ¿cuál es la responsabilidad de, vamos a poner, Azure o AWS? Muy fácil. La responsabilidad es esta, ¿bien? Es asegurar el hardware físico, ¿bien? Las, digamos, las instalaciones específicamente, ¿bien? Y el networking. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad específicamente, ¿no? Y este es otro de los puntos que nosotros tenemos que ver. perdón. Aquí abajo. Y este es otro de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la parte de, yo tengo que asegurar el código de la aplicación, las integraciones, el escalamiento, los parches, la seguridad del storage, el aprovisionamiento, ¿bien? Todo esto, las configuraciones, las configuraciones de seguridad, todo esto es mi responsabilidad, todo esto que ustedes están acá abajo, viendo acá abajo, es mi responsabilidad. Eso es un punto muy importante a la hora que yo tengo que tener en cuenta de cómo, cómo yo voy a proteger mi infraestructura y cómo yo la voy viendo. Y a medida que me voy abstrayendo, voy viendo diferentemente más responsabilidades. Si ustedes se dan cuenta, cuando más abstracción tengo, lo único que me queda es el código, pero igual sigue siendo mi responsabilidad. Si algo pasa, es mi responsabilidad. Y entender eso es muy importante. Para eso, una de las cosas que yo les quería contar es cómo nosotros en Tren Micro vemos esta estrategia. Básicamente, seguridad para la transformación digital, para este nuevo mundo, de nuevas aplicaciones, de infraestructuras a code, tiene que ver con distintos pilares. Un pilar que se llama conformidad. La conformidad, y ahora lo vamos a ver más en detalle, tiene que ver específicamente con asegurar las configuraciones de los sistemas. Antes, yo podía decir, bueno, pero si este storage me lo dio TI, bueno, TI se encarga de la seguridad. Hoy en día, la mayor parte de las brechas tienen que ver con un storage que está mal configurado. Base de datos públicas, si alguien dice, no, una brecha de seguridad en la nube, realmente, es un problema de configuración, porque los servicios que se usan son tantos en la nube que mantenerlos configurados y entender el servicio que se está usando y la configuración correcta es muy difícil. Por lo tanto, asegurar las configuraciones del ambiente, de los templates que se utilizan para formar esas configuraciones, etcétera, es el primer paso en la seguridad en la nube. Antes, si nosotros decíamos un data center típico, el primer paso era muy básico, era aseguremos el perímetro. Bien, hoy es aseguremos las configuraciones, cómo está configurado. Después, tengo que repensar la seguridad en la red. Las infraestructuras de nube, de cloud native, bien, de infraestructuras a code o as a service, tienen redes. ¿Cómo yo aseguro ese tráfico? Obvio que yo no puedo ir con mis cajitas al data center e instalarlas. No funciona así, porque todo eso está abstraído, pero igual tengo que proteger esa red que no es la física, que es la red que conecta mis servicios, el storage. Los workloads, cuando, depende de lo que utilice, si yo utilizo servidores y estoy en la parte de infraestructuras a service o utilizo mis propios servidores para montar mis containers, también tengo que asegurar ese workload. Después, la seguridad del propio container. ¿Cómo yo me aseguro que esas imágenes están bien configuradas? ¿Cómo me aseguro que esas imágenes no tienen vulnerabilidades? Bien, y por último, la seguridad de la propia aplicación en tiempo real. Y esos son los nuevos pilares que tenemos que entender a la hora de proteger este nuevo tipo de infraestructuras. Vamos a ver algunos, nada más, para ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué este tema de la configuración es tan importante hoy en día? ¿No? Tiene que ver específicamente, este es un artículo que muestra Gartner, y tiene que ver mucho con el tema de... Una pregunta, ¿se está viendo la presentación o no? ¿O está...? ¿Hola, hola? Sí, sí la estamos viendo, pero vemos tu... digamos, estamos viendo todos los slides en la parte de abajo y el siguiente slide a tu... ¡Ah! Perfecto, perfecto, perfecto. Perdón, perdón. Denme un segundo. A mí me parecía que había algo que estaba raro. Denme un segundo. Voy a compartir nuevamente la presentación. mil disculpas, porque algo pasó. Listo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Mil disculpas, porque no se veía lo que estábamos viendo. Entonces, básicamente, este es uno de los puntos importantes que tiene que ver, o sea, fíjense que lo que Gartner dice es que para el 2025, 99% de los problemas de Cloud Security van a ser problemas del cliente, problemas de la configuración. Bien, básicamente. Entonces, si el 99% de esto es un problema de configuración, algo está pasando. Y sí, básicamente es la velocidad lo que nos está llevando a ese mundo, ¿no? A llevarlo de ahí. ¿Cuáles son esos problemas de configuración? Bueno, migrar esos workloads que antes eran compliance dentro de un ambiente de perímetro a la nube. ¿Qué más? ¿Qué tengo que repensar? El cambio en la visibilidad, bien, de los riesgos en esos servicios. ¿Tengo más riesgos? Tengo menos riesgos, bien. O sea, ¿cómo yo cumplo con las auditorías que tenía? O sea, porque ese es otro mundo de la transformación digital. O sea, por más de que yo diga, bueno, no, TI, seguridad, bueno, sigan manteniendo lo que teníamos tradicional y ahora este área de digital está haciendo todo eso, sí, pero viene la auditoría y alguien tiene que responderles, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me encargo de eso? ¿Cómo encargo? O sea, cada una de esas nubes tiene mejores prácticas. Incluso, hoy tenemos estándares que son más allá de los propios fabricantes de nubes, como SIS, por ejemplo, que me dicen, las mejores prácticas si yo estoy usando Azure son estas de configuración. Las mejores prácticas de configuración de esto, yo debo tener esta de manejo de acceso de identidades, esta configuración de esto, esto, y tienen todos unos estándares. El punto es, en algo tan cambiante, ¿cómo hago yo todo eso? ¿Cómo automatizo incluso la seguridad? ¿No? Y el otro tema es cómo yo modifico todo eso. Porque a veces uno dice, no, pero mi proveedor de servicios me da todas estas herramientas para manejar eso. Perfecto. Y si uso dos proveedores de servicios, AWS, Azure y Google, o tres, ¿bien? ¿Cómo yo sé como empresa que todo eso está bien configurado? Bueno, ese es el nuevo rol de seguridad, ¿no? Y este es otro mundo importante que es el mundo de la infraestructura como código. ¿Por qué la nube, bien? Hoy en día es más rápida. Si yo estoy mostrando esto, esto, si ustedes ven arriba, esto es un enlace a internet que se coloca en un data center. Lo han visto varias veces esta gente trabajando, imagínense lo que lleva. Lo que ustedes están viendo abajo es la creación en AWS de un enlace a internet de un giga, ¿bien? Básicamente, son dos líneas de código. Rackear 10.000 servidores, imagínense lo que les llevaba, bueno, en estas líneas ustedes crean 10.000 instancias. 10.000 servidores de esos rackeados y funcionando. Por eso es mucho más rápido. Para hacer una, digamos, un paralelismo, a mí me gustaría mostrarles un poco este video. Esto es un poco lo que pasa hoy en día en el mundo de la infraestructura como código. En un data center, esto, no pasa, no pasa normalmente. La gente no entra y cambia los cables a cada rato, a cada minuto. Bueno, imagínense todas estas personas trabajando, ¿bien? Y esto es lo que está pasando, se parecía un paralelismo de los que conocíamos lo que era un data center normal y, digamos, lo que nos está pasando hoy en día en la nube. En la nube, imagínense que hay un script que está controlando cada una de estas personas, ¿bien? Y en cada momento. Y se están creando y se están sacando y se están instalando un storage y se está creando un nuevo servidor y están cambiando distintas partes. O sea, y esto sucede constantemente a cada minuto. Ese script es el tipo de los scripts que nosotros llamamos de CloudFormation o de Infrastructure as a Code. Todo esto es codificado. Pero claro, como las personas de TI tradicionales y las personas de seguridad no saben mucho de código, ¿quién termina arreglando esto? ¿Quién termina decodificando esta infraestructura? La gente de desarrollo. Pero la gente de desarrollo su prioridad no es que la infraestructura esté bien o que esté bien configurada, es que funcione nada más. Entonces, por eso, estos nuevos skills llevan a tener nuevas áreas de infraestructura. Y entender el tiempo versus la infraestructura tiene que ver con entender esta gráfica, ¿no? Y entender quién maneja cada una de estas partes, ¿bien? Y cómo hoy en día estamos viendo cada uno de los servicios. Si vemos en servidores físicos o servidores virtuales, ¿bien? Lo que llevaba a veces poner un servidor en producción era horas, semanas, o sea, ¿pero quién es el owner? Acá el owner de este mundo es infraestructura. Y IT security, hasta acá íbamos bien. Pero en nube pública, ¿quién es el que crea estos servidores? ¿Quién mantiene containers, vamos a hablar, o serverless? Y vamos a hablar de este mundo de aquí específicamente, ¿no? Entonces, este mundo es un mundo que todavía falta mucho por definir, pero requiere seguridad a otra velocidad, a otra velocidad que no era a la que nosotros estábamos acostumbrados. Y si ustedes vieron eso, vieron serverless y todo esto, piensen, y esto es solamente, digamos, una partecita, ¿bien? Esto es el mundo de los grandes proveedores de nube y los distintos servicios que tienen que configurar y mantener. Y esto es lo que hace realmente este mundo mucho más ágil. O sea, si yo necesito una base de datos, no la tengo que implementar, no la tengo que crear, no la tengo que instalar, si yo necesito un motor de inteligencia artificial, si necesito una herramienta para reconocimiento de texto, si yo quiero crear mi propio, no sé, Alexa o asistente digital virtual, todos esos servicios ya existen en cada uno de estos. Si yo quiero conectar una serie de dispositivos IoT, tenerlos todos comunicando, esa es la gran velocidad de la nube. No es solo la infraestructura, es la cantidad de servicios. Por lo cual, tener esa cantidad de servicios funcionando es muy importante. Ahora hablamos de esa parte. Imagínense qué significa conformidad, o sea, este mundo. Y todo esto tiene que hacerse. Era antes, este es un mundo que antes no se tenía en cuenta porque las cosas no se cambiaban tan rápido de configuración. Imagínense que un storage se ponía ahí y funcionaba durante un par de años, tres años, un servidor también, o sea, las redes, no se cambiaban todos los días, a cada minuto, a cada momento que la aplicación lo requería, ¿no? Entonces, el primero es, yo no puedo asegurar algo que no conozco. Entonces, una de las cosas que yo tengo que comprender es qué hay hoy en día en mi nube, ¿no? Y tener una visibilidad del inventario de lo que hay, porque si no, no lo puedo asegurar. ¿Hay algo que está mal configurado en este momento? O sea, imagínense que alguien en este momento creó algo bueno, ¿cómo yo lo puedo hacer y tener con las mejores prácticas, ¿no? ¿Todavía soy compliant en la nube? O sea, si era ISO 27001 en mi datacenter, en la nube, ¿hay alguna cosa que está mal configurada y no me hace ser compliant? Imagínense que hacer todo eso automático hoy en día es mucho más fácil. Y eso es la gran ventaja de la nube. O sea, el tema es utilizar las herramientas e infraestructuras correctas. Por lo tanto, herramientas de conformidad son muy importantes. ¿Qué y cómo necesita ser arreglado? Ese es otro punto. O sea, hoy en día me dicen, ah, mira, está mal configurado tu security group tal en tal lugar. Bueno, perfecto. ¿Y ahora cómo lo configuro? Antes yo tenía a alguien que era experto en networking o lo que sea. Bueno, imagínense tener a alguien que lo pueda mal, reconfigurar y en tres servicios que estoy haciendo. Tienen que conocer de AWS, de Azure, de Google Cloud. Bueno, esos son hoy en día los valores que tienen que ver con este tipo de tecnologías de conformidad, básicamente. Hablemos un poco de container security, que era la otra parte que nosotros vimos, ¿no? Los containers tienen que ver con la abstracción del sistema operativo. Y para ponerles un ejemplo, eso es un container. Nuevamente volvemos. Infraestructura es un archivo de texto, es un script. Bueno, el container también se crea así. Si vemos los containers en una aplicación de aquí, esta es una aplicación, las aplicaciones clientes, y aquí puede crearse todos estos servicios simplemente corriendo en un Docker Host. Entonces, esto que ustedes ven son redes y dentro de las arquitecturas de containers tienen redes. ¿Quién configura estas redes hoy en día? Muy bien, como no hay nadie que las configure del lado de infraestructura a esa code o de seguridad a esa code, quien los hace básicamente es el desarrollador. Y el desarrollador lo que hace es crear esto con todas las partes públicas, digamos, porque es lo que su core es que la aplicación funcione. Entonces, necesita alguien que lo ayude. Recuerden que las aplicaciones basadas en containers son redes. Y si hablamos de containers, tenemos que entender no solo de Docker, tenemos que entender de Kubernetes, tenemos que entender de Jenkins, de GitHub. Por ejemplo, una analogía que yo siempre hago es GitHub, es ese repositorio, ya estamos hablando en un puerto, donde están todos los containers esperando a ir a producción. Ahora tenemos que entender si esos containers nos llevan algo malo adentro, ¿no? Pero ese es otro mundo. Después, Jenkins es el orquestador, el que mueve todo eso y arma todas esas infraestructuras, también la infraestructura como código. Y Kubernetes es quien los pone en producción, quien arma las redes, los balanceadores, etcétera, etcétera, una gran cantidad de cosas que hacen automáticamente. Ahora les voy a decir, todo este mundo, si ustedes ven, y estas son noticias que hemos hecho en Treadmicro básicamente y que hemos investigado con un equipo de investigación específicamente para este tipo de ataques, o sea, hay distintos ataques que tienen que ver con containers, por imágenes que no son, o sea, son creadas con componentes vulnerables, con componentes maliciosos, o simplemente problemas de configuración. y basados en el container security, entender que hay distintas maneras de poder ingresar las distintas partes y dónde yo me debería ir fijando en cada una de las partes. Si estoy protegiendo un Docker, estoy protegiendo las imágenes antes de que entran a producción, estoy protegiéndolos directamente cuando están en producción, y esto de manera automática. No se precisa de una consola web, todo esto hay que integrarlo a través de los pipelines de desarrollo. Por lo cual, cuando hablamos de Security as Code para Infraestructura as Code, nuevamente pensando en el esquema de infraestructura, bien, y tiempo de lo que yo tengo que responder, cuando yo tengo que crearlo y lo tengo que hacerlo de la manera más rápida posible, tengo que pensar en automatización, en templates, y en que todo tenga la posibilidad de mi seguridad de integrarse a través de APIs con esta infraestructura. El otro gran punto importante para tener en cuenta tiene que ver con la seguridad del código, ¿no? Hoy en día es bastante complejo proteger una aplicación web, que son prácticamente todas las aplicaciones hoy en día son web, si me permiten verlo de esa forma, ¿no? El problema es que los ciclos de release de esas aplicaciones son muy rápidos, bien, los equipos de seguridad están buscando más proteger en tiempo real la aplicación, más que correr un escaneo de DAST o de ZAST o de IAST y enviar el reporte diciéndole, mira, encontré todo esto. El desarrollador, lo último que va a hacer es ver un reporte de seguridad que le mandamos por correo. El tema es cómo nos integramos específicamente dentro del pipeline y le decimos esta aplicación que acabas de poner en producción está siendo atacada en tal lugar. Ya la protegimos y además las líneas de código que tendrías que modificar son estas. Eso es el nuevo mundo de protección, ¿no? Esas son nuevas tecnologías. Y el otro gran tema es proteger tráfico HTTPS. Todo lo que pensemos que está escaneando el tráfico, bien, es muy complejo. Entonces, proteger de dentro del código tiene una gran ventaja porque ya todos los frameworks descifrados ya los saltié. Lo que yo estoy viendo es tráfico claro, ¿no? Entonces, para eso hay nuevas tecnologías, por ejemplo, una de estas e incluso en el nuevo estándar del NIST que está ahora en el draft 5 ya se propone que hoy en día para tener una buena práctica deberíamos tener algo de RASP. Se llama Runtime Application Self-Protection, ¿bien? Es librerías de código que se encargan específicamente de monitorear la seguridad de la aplicación en tiempo real y no solo monitorearla, no solo alertarme, sino protegerme y además avisarme de dónde está el exploit que está pasando en ese lado. No decirme, ah, esto está mal configurado y alguien lo puede explotar. No, el desarrollador lo que quiere saber y lo quiere arreglar es lo que está en peligro hoy en día. Bueno, entonces, eso es una de las partes que nosotros podemos ver y imagínense una aplicación que estamos hablando de serverless hoy en día donde corren solamente, se están siendo instanciadas en el momento que se corren, ¿bien? Tener este tipo de tecnologías es una de las formas nuevas de repensar la seguridad. Y no solo es uno de los puntos, esto que les quería mostrar es algo que Karner directamente muchas veces muestra específicamente, ¿bien? haciendo ese feedback hoy en día, ¿no? Y ahora para ir terminando y ya la última parte, entramos en el último aspecto. ¿Se acuerdan que hablamos, empezamos hablando un poco de la migración a la nube, por qué la nube era tan importante, los distintos esquemas de nube, la abstracción, hablamos después un poco de la infraestructura como código, de algunos elementos de la infraestructura como código, como pueden ser containers, no hablamos ni de storage, ni de redes en detalle, o sea, hablamos solo de los containers y ahora vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver con la cultura, ¿bien? La cultura, el cambio en los procesos, el cambio en la gente, ¿no? Entonces, entender el tema de DevOps tiene que entender que es un cambio cultural, el cambio cultural es, nosotros tenemos áreas de desarrollo hoy en día, bien, tenemos áreas de testing, áreas de operaciones y tenemos los clientes que utilizan esa aplicación. El gran, el gran, el gran, y uno de los grandes puntos y la gran ventaja es el feedback, la velocidad que yo tengo feedback entre una parte y la otra. Entonces, DevOps tiene que ver con un cambio cultural de entender que vamos a tener feedback, feedback real y podemos entregar valor mucho más rápido a nuestros clientes. Yo siempre hago la analogía de, si yo estoy comiendo en un restaurante y me pasa algo, le digo, bueno, al mesero que hay un problema, pero yo no sé si eso va a llegar al chef alguna vez. Hoy en día el mundo de DevOps es más como esto, una mesa de tepanyaki donde alguien está cocinando y viendo la experiencia del cliente en el momento correcto, lo más rápido posible y puede ir probando cosas nuevas para ciertos tipos de clientes, o sea, el valor que se entrega es mucho más rápido y estamos seguros de que va a llegar al cliente. Pero hay que entender algo en DevOps, cualquier cosa que detenga esto, que le haga lento el proceso, bien, es un enemigo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos digamos, no, yo voy a usar solo containers que hayan pasado por un estudio que vamos a hacer y no sé qué, y esto nos va a llevar cuatro semanas para analizar todos los containers, o el código abierto va a ser analizado, bueno, todo eso enlentece. Si yo digo, no, ahora vamos a esperar, bueno, no, ahora yo detecté algo en una consola web, vamos a ver cómo configurarlo, no, todo eso enlentece este tipo de procesos. O sea, lo que se quieren hacer son todas cosas en tiempo real. Imagínense, les voy a contar cómo es un poco de la experiencia en este mundo. Alguien crea un storage de S3 en AWS y está mal configurado. En el mismo momento que está configurado, hay un script de Conformity corriendo diciéndome, se acaba de crear un storage de S3 mal configurado. En ese mismo momento, se conecta con un canal de Slack o de Teams donde está el equipo de desarrollo e inmediatamente les dice, hay un storage mal configurado. Alguien tiene que tomar acción y además se abre un ticket en Jira y se empieza, todo eso es el mundo, eso es lo que no enlentece este tipo de mundo. Es un ejemplo de lo que podríamos dar. Y siempre recuerden, esto no es la decisión de TI, no es la decisión de seguridad. Quien elige las plataformas que va a usar para dar el mejor valor al cliente son los desarrolladores y las áreas de aplicaciones. Entonces dicen, no, yo creo que la mejor plataforma es una mezcla entre el motor de inteligencia artificial de AWS más el storage de Azure más la plataforma de serverless de Google. Bien, perfecto. Esa es la forma que ellos encontraron. Bueno, ¿cómo voy a hacer que eso sea mucho más rápido y más elegible para ellos y que pueda funcionar de esa forma? Porque así es como funcionan realmente las empresas que nacieron en el mundo digital y no tenían esa mochila hoy en día. Si ustedes me dicen hoy en día cómo entenderlo, bueno, muy fácil. O sea, yo tengo que pensar en el pipeline, no tengo que pensar en la infraestructura. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos el commit? ¿Cómo desarrollamos? ¿Cómo hacemos el building test? ¿Cómo hacemos el tema del container? Bien, ¿qué usamos? O sea, algunos usan containers, otros no usan. Este es un ejemplo básicamente de lo que podría ser un pipeline y de los distintos puntos donde nosotros ponemos y creemos que podemos agregar seguridad para este mundo. Entonces, seguridad para aplicaciones de nube tiene que ver con esos pilares. Y yo les recomiendo que lean estos dos libros para entrar en este nuevo mundo. Muchas veces si ustedes no tienen la experiencia y la posibilidad de trabajar en una empresa que está en esta transformación digital, estos dos libros les dan una idea muy grande de lo que es la migración, de lo que es cambiar desde un mundo hacia otro mundo. Y son libros muy fáciles de leer, no son libros técnicos, o sea, son libros escritos como una novela contados del lado de las personas, yo se los aconsejo ampliamente. Y, para ir terminando este espacio, nos queda un punto. El punto que nos falta, hablamos mucho de tecnologías y de procesos, pero nos faltan todavía las personas. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para tener un mejor equipo de ciberseguridad hoy en día? ¿No? Que tenga las capacidades de hablar con este nuevo mundo, de entender los desafíos de este mundo. Y esa es una de las preguntas que muchas veces a mí me hacen. Y yo digo siempre, pensemos en esto, ¿bien? Pensemos en, o sea, ¿y cómo yo pido a esta gente? ¿Está formada, no está formada? Bueno, ese es otro tema que si quieren lo hablamos más adelante. Pero siempre piensen en esto, piensen en skills, ¿bien? En la experiencia que pueden traer, en el background que pueden traer de formación, y en las pasiones de esas personas. Para este mundo, ¿bien? Lo que precisamos son personas que, hard skills, que puedan escribir código, ¿bien? Normalmente para automatizar staff, o sea, para automatizar cosas, ¿bien? Puedan trabajar con plataformas como containers, o sea, Kubernetes, Jenkins, Terraform, ¿bien? Con plataformas a veces de nube también, por supuesto, ¿no? O sea, y además puedan influenciar o colaborar con los equipos de aplicaciones. ¿Qué background donde los busco? ¿No? Puede ser un ingeniero de DevOps, un desarrollador de software, un administrador de sistemas, tiene que tener experiencia en open source, en nube, no se requiere background de seguridad, y esto es muy importante. El background de seguridad se lo podemos dar muy fácil. O sea, lo que más importante se requiere es ese otro background, ¿no? O sea, incluso hay personas que no conocen prácticamente nada de seguridad. Yo se lo puedo decir por casos específicos en Trend Micro, donde hemos encontrado, hemos contratado personas de áreas de desarrollo, y ellos entienden claramente lo que queremos hacer, o sea, muy rápidamente. Lo más difícil es traer una persona de seguridad hacia ese mundo, pero traer una persona de este otro mundo de aplicaciones en el área de seguridad es mucho más fácil. Créanme, tenemos experiencia en que esto funciona. Y el otro tema es la pasión de esa persona. Por supuesto, escribir código para automatizar cualquier cosa debe ser una de las pasiones. Tienen que estar apasionados por la seguridad, o sea, su pasión debe ser la seguridad. Cuidado, no es que tengan, no tienen que tener conocimiento, pero deben estar apasionados, dicen, nada, es muy importante asegurar esto, entiendo que si yo no aseguro esto, o sea, vamos a poner en riesgo esto, esto y esto. Eso es apasionado. Y que su prioridad número uno sea ayudar a las otras personas a que puedan alcanzar la seguridad con rapidez. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el open source culture, APIs, SDKs, o las distintas partes. Entonces, el resumen para el día de hoy es, pensemos en que seguridad para transformación digital no es solo una cosa, no es una tecnología, sino es pensar en diferentes partes, en seguridad como código, en automatizar la seguridad utilizando las APIs, en integrar seguridad dentro del pipeline y en aumentar las capacidades del equipo de seguridad. Bueno, no sé si hay espacio para preguntas o no, básicamente, lo dejamos ahí. Juan Pablo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. De hecho, había algunas preguntas inclusive relacionadas con el último punto que tocaste, prácticamente nos leíste el pensamiento. Pero mira, te quisiera plantear al menos tres preguntas. Una, ¿cuál consideras tú qué sería el reto más grande que tienen las empresas en términos de seguridad como consecuencia de esta transformación digital? Bueno, para mí el reto más grande primero es, como les decía anteriormente, entender, o sea, cada una, o sea, entender qué están transformando digitalmente, ¿no? Eso es lo primero, porque ahí nosotros entendemos dónde podemos ayudar. Segundo es comprender qué es lo que están haciendo tecnológicamente para transformar eso, ¿no? Ah, mira, nuestra estructura es esta, esta, estamos probando acá, 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 perfecto. Y el otro gran punto es acompañar la velocidad de esos equipos, ¿no? O sea, esos equipos son muy rápidos, son muy ágiles, cambian constantemente. El punto es tener una visibilidad y afortunadamente, afortunadamente yo le digo, este es un mundo que para la seguridad es lo que siempre deseamos, es poder poner la seguridad embebida desde las primeras etapas del desarrollo de un proyecto, ¿bien? Antes la seguridad, el proyecto se desarrollaba de cualquier manera, incluso, si me permiten tomarme unos minutitos, el propio protocolo que más es utilizado hoy en día que es TCP y P, fue desarrollado sin seguridad. Toda la seguridad de TCP y P fue colocada después, imagínense, porque hasta ese mundo que tenemos hoy en día. Entonces, una aplicación salía, se desarrollaba, iba a producción y después poníamos seguridad. Claro, ¿dónde poníamos seguridad? En lo que podíamos, en el perímetro, en el sistema operativo. Hoy en día, como la infraestructura, ya sabemos cuál va a ser la que se va a utilizar y va a ser una infraestructura de nube. Y los ambientes de desarrollo están en la misma infraestructura y escalar eso es muy fácil. Entender la seguridad desde ese momento de creación como herramientas, o sea, como les decía, el pensamiento de conformidad, de conformity, de entender, o sea, lo que estamos haciendo, o sea, de cómo entender la postura de seguridad desde el primer momento, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, yo todavía, lamentablemente, tengo la posibilidad de hablar con CEOs, bien, que me dicen, no, 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 esto está en preproducción o en desarrollo. No, no, vamos a poner seguridad después de que terminemos. Eso es lo que ya me indica que no se entiende en el mundo de transformación digital. El mundo de transformación digital es, perfecto, empezamos a crear las primeras instancias en AWS, en Azure, en Google, tenés que saber cuáles son los problemas de configuración que tenés. Porque eso, incluso económicamente, si hacemos un retorno de inversión económicamente en resolver los fallos a nivel de desarrollo y en las etapas de preproducción es mucho más barato que hacerlo en producción. Realmente, es mucho más barato. Pero entonces, normalmente seguimos pensando igual. Cada vez que me habla alguien de seguridad, ah, no, no, esperemos a ponerlo en producción y vemos después la seguridad. No, no, hay que cambiar básicamente. Eso para mí son los principales desafíos. Ahora, si nos pudieras recordar, ¿cuáles serían las tecnologías o soluciones tecnológicas que las empresas deberían incorporar a sus arquitecturas de seguridad como parte de esta transformación? Bueno, básicamente es un poco lo que yo ponía en esa nubecita, ¿no? Para mí son seis pilares importantes. Bien, incluso yo agregaría uno más que es la responsabilidad compartida, entender todo lo de la seguridad que me da mi propio proveedor de infraestructura, ¿no? Vamos a agregar ese. Pero para eso ya lo entiendo y entiendo cómo está. Lo que pasa es que muchas veces está mal configurado y ese es el punto donde podemos ayudar. El primer, la primera tecnología son las tecnologías de conformidad, ¿bien? Que se llaman Cloud Security Posture Management, si ustedes me quieren si ustedes me quieren decir un término del mercado, pero todo esto es muy nuevo, ¿no? O sea, es tecnologías de conformidad que me permitan ver cómo está mi ambiente configurado y saber si está configurado correctamente de acuerdo a las mejores prácticas del fabricante de nube, a las mejores estándares de nube, como por ejemplo SIS o a estándares como PCI, SONIS y entender las desviaciones en ese momento. Es como hacer una auditoría constante en tiempo real de mis infraestructuras de nube y mis configuraciones de los servicios de nube. Por ejemplo, imagínense Amazon tiene, AWS tiene más de 100, 200 servicios y crea servicios constantemente y los desarrolladores los usan. ¿Cómo yo sé que ese servicio está bien configurado? O sea, ese es uno de los detalles que tenemos que cambiar. Otro de los pilares es el tema de entender si yo, el nivel de abstracción que estoy haciendo. Si estoy usando servidores y a veces están todas las combinaciones, uso varios servidores Linux por ejemplo para hacer esto, uso servidores Linux donde corro ambientes de containers, uso servidores Linux donde corro Kubernetes o utilizo Kubernetes as a service, bien, en alguna de las plataformas o utilizo containers o no utilizo containers y utilizo aplicaciones en sistemas operativos más containers más serverless. O sea, entender esa parte de la infraestructura y entender dónde están las vulnerabilidades de ese código de los componentes de ese código bien y entender básicamente dónde está eso funcionando que es lo que yo llamaba como workload protection. Después analizar las imágenes de los containers y las configuraciones. Otro de los grandes problemas que hay en la nube es el problema de alguien crea un container y va a usar un API que es lo que normalmente se usa y en vez de usar todo un esquema de autenticación con las APIs pone el secret key de la API dentro del container o el secret key para comunicarse con la infraestructura de nube dentro del container en texto claro y todo eso es un riesgo bastante alto. Entender las vulnerabilidades que tienen el componente de containers y si está bien configurado o no. El otro punto es el network security. Entender el tráfico de red que está pasando entre un security group y otro un grupo de instancias y otro. el security group es el propio firewall. Lo que necesito más o sea volvimos al mundo del análisis del tráfico entre esos security groups o sea lo que se llama network security ¿no? O sea lo que podría ser interpretado como un IPS de nube. La tecnología que es muy importante es el storage security entender qué se está almacenando en esos storage ¿bien? Que no es lo mismo que lo que yo tenía físicamente son storage que son virtuales pero bueno es la forma de almacenar datos en el nube. Y por último cuando yo me voy al nivel de abstracción más amplio ¿bien? Y que todos estos pueden funcionar en conjunto cuidado uno no es digamos exclusión del otro anterior ¿no? Tecnologías de application security como RASP donde yo la única manera que tengo de poner seguridad dentro de esto es integrarme dentro del pipeline y integrarme dentro del código con librerías ¿no? Para mí esos son los componentes tecnológicos que tengo que pensar hoy en día. Por último Juan Pablo ¿por dónde propones iniciar esta transformación? ¿Por dónde pudieran los equipos de seguridad y en general las áreas de tecnologías de información iniciar esta transformación? Para mí se pueden iniciar en dos puntos que son muy interesantes ¿bien? El primero es yo siempre digo inician por tecnologías de conformidad ¿bien? Que analicen sus ambientes de nube y descubran lo que hay Después en base a eso veo mi equipo interno A ver ¿tú entendés de esto? Por ejemplo porque imagínense que digan no yo voy ahora me voy a ocupar de capacitar personas en serverless de Azure functions ¿bien? Pero si no lo usan internamente no tiene mucho sentido mañana capaz que lo usen pero entonces ir acompañando el proceso entonces las tecnologías de conformidad me dan visibilidad me dicen ¿qué estoy usando en la nube? ¿cuáles son los errores que estoy teniendo? y después validarlo con mi equipo y ahí evaluar el gap que yo tengo y decir bueno esto lo puedo formar dentro de mi equipo te podés capacitar o necesito alguien de afuera o traer a alguien del área de desarrollo que entienda de esto y poder interactuar o sea los equipos de seguridad hoy en día van a interactuar mucho más con estas células si tú me dices mi idea es que siempre haya una persona de seguridad en cada una de las células o sea de los chapters o como quieran organizar dentro de de su esquema agile o las tribus o sea alguien de seguridad tiene que estar en todas las conversaciones o sea de qué es lo que están haciendo para que entienda y decir yo creo que podemos hacer esto diferente y podemos poner seguridad desde este punto de vista ¿no? pero para mí ese es el gran punto primero ver entender lo que estamos haciendo que a veces no solo hablando con las personas muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo a ese nivel ¿no? porque dicen ah yo agarro esto de acá o agarro este código de acá y después armamos todo esto junto entonces el verlo a través de una plataforma de conformidad y después decir bueno esto es lo que tenemos que arreglar y vamos a hacer un plan de acción para esto muy bien muy bien Juan Pablo no me queda más que agradecerte a ti la presentación muy muy interesante de hecho nuestros ponentes así les digo nuestros asistentes así lo están expresando y bueno agradecer a nuestros asistentes la asistencia a este webinar y bueno invitarlos a seguir nuestras redes sociales donde vamos a informar acerca de nuestros siguientes webinars y bueno muchas gracias Juan Pablo muchas gracias a nuestros asistentes y hasta la próxima perfecto gracias a todos que tengan buen día igualmente Juan Pablo muchas gracias